Durante el balance se realizó un análisis de la situación presentada en la pasada Zafra. A pesar de que Cienfuegos concluyó la campaña con los ingenios 14 de julio, Antonio Sánchez y Ciudad Caracas ubicados en la cabecera a nivel nacional, el 88% del plan establecido no cumple las expectativas de los productores. La baja molienda, marcada por problemas que se extienden desde los campos hasta la carencia de recursos humanos, afecta el rendimiento potencial cañero, que en esta ocasión resulta el más bajo desde que se evalúa la eficiencia de los centrales por ese método. Baja molida por problemas objetivos, pero también por problemas subjetivos de organización, de dirección. Muchos problemas con la fuerza laboral tuvimos, fluctuación en los ingenios y también en algunos pelotones de combinada. Aparte de algunos problemas objetivos como fue en momentos puntuales, la falta de combustible y un número de baterías y neumáticos, lo cual nos impidió comenzar con el balance de recursos que teníamos planificado al comienzo de la zafra. Entre los acuerdos establecidos se encuentra la reparación de conductores y calderas, así como la sustitución de equipamiento agrícola, a la vez que se pretende mejorar la preparación del personal técnico para evitar roturas de gran envergadura. De cumplirse dichas estrategias, la industria recibirá el impulso que tanto necesita y se favorecerá la producción de azúcar y derivados, así como la generación eléctrica que la provincia aporta al sistema electroenergético nacional. Alien Armas Enríquez, Notisur.